¡Muchachos! ¿Cómo le va? ¡Buenos días! Bienvenidos al canal. Che, un placer de nuevo estar con ustedes. Y hoy, bueno, te invito. Hoy, si quieres venir conmigo, vamos a comenzar el día. Hoy tenemos un día agitado. Hoy tenemos un día de trabajo medio complicado. Tenemos que cambiar una válvula expansora de un equipo aire acondicionado. Tenemos que ver dos split con fuga. Pero bueno, está en Río Cuarto. Está como a 130 kilómetros de acá, Villa María. Si quieres, acompáñame. Dale, te invito. Arranquemos. Dale, venite. Venite conmigo. Dale. En la herramienta tenemos el refrigerante R22. En este caso vamos a usar R22 y R134 que están ahí. Tenemos esta valija que es un misterio. Ya te lo voy a mostrar que hay acá adentro. Es un misterio. Esta valija, nosotros somos Junta Mugre. Yo particularmente soy croto. Me gustan las cosas recicladas, digamos. Y esta valija la encontramos. Ya una gente la había sacado de afuera la basura. Y yo clavé, cuando vi esto, clavé el freno del auto. No sé si iba en la Renault Leta, pero clavé el freno del auto y casi me doy vuelta. Para buscar esto. Después te muestro qué hay acá adentro. Tuve nitrógeno. La soldadura. Bueno, la bomba de nitrógeno que está acá abajo. Ahora, un poquito. La bomba de nitrógeno que está acá abajo. La bomba de nitrógeno. La bomba de vacío. Tenemos esta pestañadora. Esta que me la regaló el viejito. Mira. Este hace un tiempo atrás entramos a un negocio que me llevaría con él. Y dice, ah, mira qué linda. ¿Cuánto sale? Creo que 150 pesos. Sale, ya no me acuerdo en ese tiempo. Y me dice, dale, la llevo. O 1500, no recuerdo bien. Y me la compro. Me dice, tómate la regalo. Y me regalo esta. Está buena, mira, tiene para... Agranda los caños. Está muy buena. La uso muchísimo. Mirá este. Este de un cuarto. Este de un cuarto. Para agranda que ya está gastada. Mira las veces que habré expandido. Expandido los caños de cobre. Bueno, muy linda. Amo esta herramienta. Me encanta. Y después tengo esta chiquita. Bueno, que la uso. La compras un poquito esta. La uso de vez en cuando. La excéntrica la tengo yo allá. Pero viste que nosotros somos de la vieja escuela. Preferimos esta. Simplemente la excéntrica. La caja herramienta. Bueno, con todas las cosas que necesitamos. Ramita, pinza, estornillador y todo. Y después tenemos esta valija. Este maletín. Que bueno, que es el maletín de las cosas más delicadas, ¿no? Acá tenemos todo lo que es instrumento. Bueno, el tester, el capacímetro, el termómetro de cinco punta. La pinza emperométrica. Esta pinza emperométrica es muy buena porque mide continua. Mide con alterna y continua. Y después el anemómetro que la tenemos acá adentro. Bueno, esta es la, el maletín de las cosas delicadas, digamos. Bueno, arrancamos, che. El equipo. La escalera no la llevo porque no necesitamos escalera. Está todo abajo y arriba, pero tenemos escalera ya puesta allá. Listo, muchachos. Arranquemos. Estamos llegando ya. Dentro de poquito ya llegamos. Es un viaje largo, se hace largo el viaje de cito. Pero bueno, está linda la ruta. No hay tanto tráfico. Está linda. Aparte del día está hermoso para trabajar. Bueno, con respecto al tema de lo que tenemos que ver ahora la válvula expansora. Vamos a tener que reemplazar una válvula expansora termostática. En un equipo de aire acondicionado. Puntualmente es, creo que había comentado la vez pasada lo que es el compresor. Tiene un compresor de 134, rotativo, que es muy raro que se vean esos compresores acá. Muy interesante el sistema. Y plantea un diseño de una válvula expansora termostática. Ahí en el canal de Dester, de Dester, el servicio técnico especializado, había hecho una charlita sobre válvula termostática. Muy buena, che. Muy buena la charla. Esa se la recomiendo en el canal de Dester. Pero para hacer un refresca memoria, digamos. Estos sistemas tienen una válvula termostática que es mucho más eficaz que un capilar. Porque eso regula el ingreso de refrigerante al evaporador de acuerdo a la necesidad. Tiene un bulbo, un sensado de temperatura, un bulbo, que se coloca a la salida del evaporador. Ese bulbo tiene la misión de tener un recalentamiento, de tener un recalentamiento de 7, 6 grados, 7 grados. Un recalentamiento aceptable, digamos, del refrigerante. Son muy eficaces. Pero el problema de este sistema es que es un sistema que está diseñado para que el compresor se ponga en marcha cuando hay una temperatura de 45 grados dentro del gabinete, dentro del lugar donde vamos a refrigerarlo. No sé por qué, generalmente tiene un sistema de intercambiador de calor para manejar la temperatura, ¿no? O sea, hace un intercambiador de calor entre la entrada y la salida, adentro y afuera. Pero cuando la temperatura supera los 45 grados, ahí conecta el compresor. Y ahí, para los que, bueno, conocen, saben que es un problema eso. Es un problema relativamente, digamos. ¿Por qué? Porque cuando arranque el equipo, se va a encontrar que va a haber una gran cantidad de carga térmica en el evaporador, va a tener una carga extremadamente elevada, ¿no? Entonces, si tuviéramos una válvula termostática sola, sí, el vulgo va a regular que haya un sobrecalentamiento de 4 o 5 grados, ¿no? Y lo va a haber el calentamiento. Pero eso va a correr el riesgo de que cierre la válvula, ¿te das cuenta? Hasta que se regue la mitad del evaporador con refrigerante y la otra mitad no. Entonces, bueno, pero para eso, para solucionarse el problema, los sistemas que tengan grande cantidad de carga térmica, este es uno, puede ser que el evaporador sea muy largo, también es otra. Ahora, o que tenga un distribuidor de líquido, digamos, ¿qué hace? Este sistema tiene un compensador de presión, un caño, que censa la presión a la salida del evaporador. Justo después del vulgo, bueno, va a censar la presión. Eso va a hacer que la válvula abra y pueda regar todo el evaporador de refrigerante, que eso es lo que nosotros necesitamos, que todo el evaporador tenga refrigerante, digamos, que se inunde el evaporador. Entonces, de esta forma, usando válvula termostática, que es un compensador de presión, vamos a lograr eso. ¿No? Es un sistema muy interesante. Así que, bueno, esta es una pequeña reseña de lo que es la válvula termostática, para hacer un poco de refresca memoria. Bueno, muchas gracias. Después seguimos. Bueno, muchachos, hemos llegado al destino para ver los aire estos. Bueno, estas herramientas, las estamos subiendo. Con las sogas, por esa escalera. Y venimos a ver los equipos. Acá tenemos las herramientas. ¿Qué tenemos acá los equipitos? Bueno, hay uno, uno, este, detectamos que había tenido una fuga de refrigerante, así que hubo que soldarlo. Ahora le estamos haciendo vacío. Igual que el otro tenía una falla también. Adentro, estamos haciendo vacío. A los dos splits que tenemos ahí. Y, bueno, estamos trabajando en la terraza en el segundo piso. Después, para que no digan que, qué vida los frigoristas, ¿no? Bueno, pero bueno, a veces nos toca trabajar así, ¿no? Tiene un trabajo especial, ¿no? El cambio de una válvula expansora, como ayer lo habíamos anticipado. Acá estamos con Jorge, trabajando. Un saludo, Jorge. Acá estamos trabajando en un equipo de aire. Queda de 24.000 lo de este busco. Básicamente, le cambiamos una válvula expansora, que se cortó el pulvo de capilar. Y se cortó porque friccionó entre el capilar. Mira, hay una fricción entre caño y caño y se agujerio. Entonces, cambiamos la válvula expansora. Le pusimos una con esta para soldar. Le pusimos una con tuerca, con rosca. Y recién le estamos poniendo en marcha. Le hemos cargado refrigerante. Es R134. Y recién le pusimos en marcha. Tenemos un salto térmico de 11 grados. 11 grados la diferencia entre la entrada y la salida. Recién lo prendimos y lo pensamos llegar a 13, 14 grados. Así que, bueno, vamos a esperar. Este es, ahí lo estamos haciendo, le pusimos un kilo. Este equipo lleva un kilo 800, de el 134. Y le pusimos, y lo estamos haciendo evaporar a 40 grados, el 134. Bueno, ahí estamos poniéndolo en marcha. Hemos completado la carga. Estamos acomodando. Quería hacerlo en pantalla sobre todo el sistema. Esa es la válvula expansora que hemos puesto. Una válvula expansora para 134. Este es el compresor que le había explicado, que es un compresor rotativo de 134, que pocas veces se ven, ¿no? Muy pocas veces se ven. Es un equipo de 134A, ¿no? Y tenemos dos presóctatas, un presóctato de alta y uno de baja. El de baja lo puenteamos para poder cargar refrigerante, ¿sí? Tiene un filtro de sideralador normal, común. Y tiene el sensor de bulbo acá abajo, la salida del evaporador, ¿no? Bueno, estas válvulas expansora son muy eficaces en su trabajo, ¿no? Este, y por eso se prefiere más que el capilar, ¿no? Acuérdense que el expansor lo que hace es variar el paso de refrigerante de acuerdo a la necesidad, ¿no? Así que, bueno muchachos, eso es el trabajo de hoy. Si te gustó el video, un like. Si no te has subido, suscríbete al canal, porque van a ver videos muy interesantes, ¿sí? ¿Está? Y otra cosita más que te quería comentar. La caja de los manifors. Este gabinete de los manifors que tenemos, que es muy importante. Que no estén tirados por ahí, ¿no es cierto? Entonces, este es el manifors en la caja que tenemos para guardar los instrumentos, ¿no? Bueno muchachos, un gusto. Te saluda Héctor. Y Jorge. Hasta la próxima. Chau. Chau. Hemos terminado el día. Un día largo. Complicadito. Pero bueno, es un día típico de verano para un frigorista. Bueno, queda nada más llegar a un... A un pueblito que se llama La Perdice. Y que yo siempre, la mayoría de las veces, cuando tenemos días agitados, paramos ahí en ese lugar. Y se los voy a mostrar. Muchachos, de nuevo. Bueno, ya sé que me despedí hace un ratito atrás. Pero lo vuelvo a hacer es para que me pongan like, para que me pongan like. Si te gustó este video, anótame, ponete un like ahí. Y te saluda Héctor desde este lugar hermoso que es bellísimo. Este es una copa de... Estoy abajo de un árbol que yo no sé si es un ombugo o un seibo. Me parece que es un seibo. Que está a la salida, a la par de la ruta. A la salida de La Perdice. Un pueblo que está a 50 kilómetros de Villa María aproximadamente. Y bueno, me parece interesante despedirme acá. Darte las gracias por acompañarme. Por estar siempre ahí. Por tus comentarios, che. Muchas gracias. Y nos estaremos viendo, si Dios quiere. Te saluda Héctor, che. Muchas gracias por la compañía. Y como siempre, por un buen café. Chao muchachos. Un abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima.